La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó una ambulancia al municipio de Güellotlipan, la cual es la número 90 que se adquiere en lo que va de su administración para el servicio y atención de la población tlaxcalteca. Sabemos que no es fácil hacer ahorros para que hoy se hayan comprado 90 ambulancias en total. Hemos conseguido ambulancias donadas, hemos adquirido ambulancias y con el esfuerzo de hoy del presidente de Güellotlipan, pues al 50% llevamos este pago también de la ambulancia. Destacó que la finalidad es que se brinde atención inmediata a los pacientes para realizar el traslado necesario con personal capacitado y equipo especializado. Tlaxcala está siendo reconocido también por nuestro presidente como el estado que ha cumplido al 100% con todas las especificaciones para que hoy podamos formar parte del OPDIMS Bienestar. Ha sido un trabajo arduo, un trabajo muy, muy fuerte. Se va a tener reuniones en estos días precisamente para que se pueda ya verificar todo el tema del medicamento y que lo que venga hoy es que estemos con recetas surtidas al 100%. En su oportunidad, el presidente municipal Luis Ángel Roldán Carrillo agradeció el apoyo del gobierno estatal en beneficio de la población de Güellotlipan. Hoy estamos cumpliendo un compromiso más de la mano de usted, allá para nuestro municipio, para todos los güellotlipenses, el que hoy cuentemos con una unidad más de salud, con una ambulancia, que será de mucha ayuda para todas aquellas personas que lo necesitan y que en su momento sea necesario. La unidad de urgencias médicas cuenta con un desfibrilador para la atención inmediata de pacientes con paro cardiorrespiratorio y estará al servicio de las 11 comunidades que integran el municipio. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.